¿Qué les voy a decir yo que usted no sepa? Estoy con el hombre de la presión, Almighty. ¿Y dónde más? En la intimidad con Katie. Él me dice que está nervioso, que no acostumbra a hacer entrevista, pero ¿quién se va a resistir a cosas como esta, verdad? Almighty, mira, te voy a tratar con cariño porque tú eres una persona muy cuidadosa en lo que es tu vida privada, pero yo quiero saber una curiosidad que he tenido porque en las redes tú te ves muy profesional, pero ¿tú estás enamorado de tu corazón? Sí, estoy enamorado, sí. No venga a decir de la música porque ya esa me aburre, la música, tus proyectos. Dime, ¿estás enamorado? Sí, estoy enamorado. Ah, ¿tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Y por qué entonces como que no sabemos nada? La gente no se da cuenta. Normal, a mí me gusta mantener siempre esas cosas privadas, sociales mejores. ¿Sí? Sí, son mejores. O sea que tu corazón entonces tiene dueña. Sí, tiene. ¿Las fanáticas tienen que entonces escuchar al hombre por radio porque ya no tienen break? No, las fanáticas están en mi corazón también. Ajá. Claro. Dime una cosa, si te escriban por el día, ¿tú lo contestas? A veces el contexto depende porque son muchos mensajes, los que puedo los contacto. ¿Los que puede? Sí. ¿Siempre son mujeres las que te escriben o son de los hombres y mujeres? Son niños, hombres, mujeres, de todas las edades, de todos los géneros. Y ya que estás enamorado, descríbeme a esa mujer, no exactamente a tu pareja, sino a la mujer, ¿cómo a ti te gusta la mujer? ¿Cómo tiene que ser? Pues, me gustan las mujeres inteligentes, sobre todo, eso es lo más importante. Que sean, me gustan las mujeres sencillas, no me gustan las mujeres muy, no sé, que les gusta mucho llamar la atención. Ok. No me gusta ese tipo de mujer. ¿Qué más? Mujeres trabajadoras con metas, tienen que tener metas, pues claro. Y obviamente la belleza tiene que tenerla porque, aunque digan que no, es lo primero a lo que nos fijamos. Ahora que tú dices que es lo primero que te fijas, ya sabemos que es la inteligencia y que sea bella, pero ¿qué es lo primero que tú le miras a una mujer? La cara. ¿Sí? Sí, porque la cara, la cara te dice muchas veces de cómo es una persona. Ok. De tú verle la cara, tú puedes saber si es una persona maliciosa. Pero la apariencia engañan. Engañan, pero, ¿me entiendes? Aciertan bastante. ¿De verdad? Sí, sí, yo me voy a llevar mucho por eso. La cara es lo primero que miro. Tus canciones incitan a tener sexo, muchas de ellas. ¿Tú te consideras una persona romántica que regala flores, que dedica canciones? ¿Te consideras una persona que vas al cine, que sales a comer mantecado? ¿Cómo es Almighty sentimentalmente? Bueno, a mí me gusta, me gusta ver las películas en casa, me gusta comprar el mantecado y verlo a casa. ¿Qué más? ¿Por qué la otra pregunta? Regala flores, peluches, dedicas canciones. Este, te digo la verdad, este, nunca he estado en relaciones bien largas. ¿No? No, nunca he estado en relaciones bien largas. Esta es la primera vez en la que estoy en una relación que se está desarrollando bastante bien y llevo tiempo. Y pues, regalo, hay regalo, hay, me entiendo a decir, cariñoso, pero en flores, pues, no, no, no. Eres detallista, pero cuando hablas de regalo, entonces si no es flores, ¿qué sueles regalar? Se regalan otras cosas. Material, como carteras, perfumes, cosas así. Exacto. Pero eso es una florecita, un peluchito no está mal. Sí, eso no está mal, eso no está mal. ¿Y por qué no hacemos eso? No llevo tanto tiempo, lo voy a pensar y lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Pero cuando tú dices que... Este, además dista la idea, ¿verdad? ¿Me entiendes? Eso me aporta. No, claro, porque cuando hablamos... Es bueno, pues, no puedo gastar las flores. Si ya las hubiera regalado, pues, ahora no puedo regalarlas. Pero como no las he regalado, pues, ahora sí las puedo regalar. No, lo que pasa es que cuando hablamos de la intimidad, la intimidad envuelve todo lo que es sentimiento, sexo, amor, cariño, caricia. Entonces, pues, a las mujeres nos gustan esas cosas. Hay algunas que no les gustan las flores, ni esto ni lo otro, pero de vez en cuando que alguien te sorprenda con un montón de rosas rojas o girasoles, que son mis favoritos, no está mal. Eso como que enamora. Y si lleva poco tiempo, es bueno que tú le hagas saber a tu mujer, mira, mami, en verdad yo estoy pa' ti. Esto es lo que hay. Exacto. ¿Tú has escrito canciones con situaciones que te han pasado aquí? Claro. La mayoría. La mayoría de mis canciones son, ¿entiendes? Misiones, este... A veces me pongo en el papel de otra persona. Todo depende. Siempre hay un personaje distinto en las canciones. Cuando tú hablas de misiones, háblame de un lugar donde tú hayas tenido sexo un poco loco. Porque por lo general uno tiene sexo en un cuarto, en la cama, en la sala, pero que tú digas, teatro, yo tuve sexo en este lugar y eso fue algo bien loco. En el carro yo sé que sí. Sí, entiendes, no tengo ningún lugar raro. ¿Antes era en moteles o en la van? Sí. O sea, que en la van también te tirabas tu misión. No, la van era rima, la van era rima. Pero me vas a decir que no has tenido un lugar así que tú digas. Es que la van en un carro, ¿entiendes? Es parte del paquete del carro. Sí, no, pero dime en qué lugar tú has tenido esa intimidad. Vas a decir que no. No, el carro. Carro, moteles, hoteles. Ok, afuera de eso. ¿En aviones todavía? No, aviones no. No tienen fantasía así. No me he tenido que tratarlo. Pero no has tenido esa... Porque yo he entrevistado a muchos de los artistas que tú has visto en las entrevistas y casi todos les gustaría tenerlo en un avión. ¿A ti no te pasa eso? Claro que sí. Nosotros los hombres tenemos muchas fantasías. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus fantasías? Pues sería, bueno, un avión, pues claro. Afuera de esa, ¿cuál otra? Este, me gustaría una mujer que esté cocinando en la cocina. En la cocina, y tú ahí sorprenderla, dame eso, que eso es mío. Exacto, ahora la cocino yo. Ay, ahora yo. Eso sería bueno. ¿Sí? Sí. Con poquita ropa o una camisa tuya puesta, sin nada abajo. Algo así. Ay, Dios mío. Así que si usted es la pareja de Olmair que lo está mirando y usted sabe que el hombre quiere hacérselo en la cocina y cocinarle su comida y después comérsela. ¿No es así? No. Mira, ¿cuál es tu posición favorita? Posición favorita, este, no sé cómo explicarla. No me digas que es en cuatro. No, no es en cuatro. Ah, ¿cómo es? Pues dime más o menos, dime algo y yo la desarrollo. Pues ella acostada. Ajá. ¿Me entiendes? Con las piernas para atrás. Acostada. Y yo encima de ella. Ok, con las piernas para atrás. De esta manera. Ok, ok. ¿Esa es tu posición favorita? Esa es mi posición favorita. Que si la mujer lo hizo, dijiste, mami, mala mía, pero lo que dure fue en dos minutos. Esa es dura. Ya, rayos. ¿Vieron mujeres que el hombre es versátil, corre todas las bases? Mira, afuera de lo que es la música, si no estuvieras cantando, ¿qué otra cosa te estuvieras haciendo? Tú eras, fuera compositor, compositor o productor. Sí, si no fueras cantante. Si no fuera cantante. Pero... Ese era mi camino a coger. Pero, siendo cantante lo puedes hacer también. Sí, pues lo hago. ¿Sí? Lo hago, sí. He compuesto varias cosas para varios artistas, pero nunca he tenido la oportunidad de enseñárselas. Cuando estás en la intimidad con una persona, ¿qué es lo más que tú disfrutas hacerle a una chica? Lo más que disfruto hacerle. Este... No, mira aquí al hombre que él no te va a contestar. No sé, darle besito por el cuellito. O sea, todos los besos, los besos. ¿Viste cómo te estoy ayudando? Claro, claro. Cogerle el pelo de vez en cuando, aruñarle la espalda, decirle, ven pa' acá que sos mío. Que no quiero añadirte la entrevista. ¡Ja, ja! ¿De verdad? Ah, sí, no quiero decir, ven te pa' acá. No, no, los besitos siempre son primordiales. ¿Sí? Sí. ¿Te consideras una persona que llena todo lo que es la satisfacción de una mujer cuando estás con ella? O sea, piensas primero en ella o en ti, ¿cuál de los dos? Pienso en los dos. Pienso en los dos, ¿me entiendes? Siempre uno no se quiere quitar y dejar a la otra persona con, ¿me entiendes? Con ganas y uno siempre hace el esfuerzo para quedarse hasta lo último. Te pregunto, porque lo que pasa es que hay hombres que siempre se enfocan en ellos primero y llega de ellos y la mujer, pues después, y no se supone. Supone que sea, ven te pa' acá que yo te voy a atender y cuando entonces tú estés nítida, voy yo. ¿No es así que se supone? Sí, se supone que sea así. Bueno, parte y parte. Sí, desde parte y parte también depende si es una persona con quien lo estás haciendo por primera vez, si es una persona con quien lo haces más veces, porque todas las veces varían. No todo el hombre, todas las veces, ¿me entiendes? Llega a donde tiene que llegar. A veces el hombre se quita antes, pero ¿me entiendes? A lo largo de la relación se siguen repitiendo las cosas y una vez, uno, una vez él empieza complaciéndolo a ella, y después a él, a veces uno primero, otro después. Sabemos que tú eres un muchacho joven, todavía estás en los 21. ¿Cuándo fue tu primera vez? Esa es, las mujeres siempre quieren saber cuándo fue la primera vez del artista. La primera vez mía fue a los 15. ¿A los 15? Sí. Está bien, una edad promedio, porque casi la mayoría de los artistas lo han hecho 14, 15, 16. No he tenido uno que lo haya hecho a los 18, siempre están 16 para abajo. ¿Recuerdas esa vez? ¿Fue algo que se dio o fue un intento fallido? Fue algo planeado, fue algo bien planeado. ¿Se dio bien? Sí, fue bien. O sea, que entonces fue a los 15 bien hecho. Ajá. Fue promeditado. ¿Ah, sí? Sí, fue un crimen promeditado. ¿Cuántas novias tú has tenido, Almairi? Novia, novia no he tenido, siempre he tenido pareja que, no entiendes, duró un tiempo y ninguna relación estable hasta ahora. Pero la de ahora sí es novia. Sí, la de ahora sí es novia. ¿Cuánto tiempo tienes con ella? Llevo un año y pico. ¿En serio? O sea, que entonces es la primera vez que tienes una relación de un año y pico y estable, porque es un año que la relación sigue ahí, ha estado contigo en todos los momentos, te ha apoyado. Hemos estado de lejos, he estado viajando, he estado viajando. Ahora es que estamos juntos, por fin. Pero una relación que, me entiendes, ha estado, ha sido bastante difícil. ¿Tú has llorado por una mujer? Sí, he llorado. ¿Sí? Claro. ¿Ha escrito cartas? Cartas no, ha escrito canciones. ¿Canciones para una mujer? Sí. ¿Y le has hecho saber a esa mujer que esa canción es para ella? Claro. ¿De verdad? Sí, una vez ella me dijo que se iba a ir de viaje, ¿me entiendes? Se iba a quedar para allá para buscar oportunidades para estudiar. Ok. Y hizo una canción que se llama Hasta Nunca. Pero esa canción no está en la calle. Sí, está, fue pirateada, pero está por ahí. Esa canción la hice para ella. Y, bueno, fue bien real, ¿me entiendes? Fue una inspiración de esas veces que la música te... Hay veces que uno no sabe cómo expresar las cosas. Ahí está la música. Esa es la mejor manera porque siempre se va a quedar grabada. ¿Cómo tú entiendes que la gente cacha mejor tu música o que le gusta más en trap o en reggaetón? Yo no he sacado mucho reggaetón. Ahora, el próximo 18 de noviembre, voy a sacar mi primer sencillo en reggaetón que sea más alto. Depende, yo le tengo una fe bien grande a ese tema, pienso que va a romper. Así que depende de lo duro que es ese tema, te voy a decir si es reggaetón o el trap. Mira, ¿y cuándo vamos a saber de tu pareja? Quiero verla, ver cómo es tu gusto. Porque aunque ya describiste que te gusta la mujer inteligente, me gustaría ver una fotito en las redes sociales, que las mujeres sepan que el hombre esté enamorado y que tiene su mujer. ¿Cuándo es eso? No he subido fotos, pero... ¿Ella ha subido fotos en sus redes sociales contigo? Ella ha subido una, ella tiene una. Es la única mujer que sigo en mi Instagram, no sigo más mujeres. Ah, ¿de verdad? Ah, pues es bien fácil saberlo. Así que si usted quiere saber cómo es el amor de este hombre, métase al Instagram y busca a la única mujer que él sigue. Y ahí usted va a saber cómo es que le gustan moremitas, blanquitas, altas. Ella tiene pelo negro, es delgada, tiene un cuerpo bastante atlético. Ok. Ella para mí es perfecta. ¿Sí? Sí. Ay, qué hermosa. Como me diga eso de una mujer, ella para mí es perfecta. Yo espero que entonces siempre sea así, que aunque la relación... Bueno, si tienen un año, asumo que todo va bien. Sí, siempre uno tiene sus discusiones y todo, pero eso es parte de él. Sin eso, ¿me entiendes? Sin eso no hay relación. Si la relación es todo color de rosa, el día que tenga algo, ¿me entiendes? No van a saber aguantarlo. Yo te voy a tirar una... Vamos a decir un jueguito de dos y tú me escoges una. Por ejemplo, yo te digo arriba o abajo, ¿cómo te gusta? Arriba. ¿Con la luz prendida o apagada? Depende. ¿Salvaje o suave? Salvaje. ¿Dulce o agrio? Dulce. ¿Te gusta... No sé si decirte... ¿Con condón o sin condón? Sin. ¿Sin? Sin importar. Sí, porque si es mi pareja, ¿me entiendes? No hay necesidad de... Qué inteligente, ¿eh? Dijera, si es mi pareja. No dice, bueno, si es uno por el lado, hay que ponerle... Tú sabes, porque no sabemos qué es lo que puede pasar por ahí. Entonces, ¿te gusta arriba? La luz depende. ¿Por qué depende la luz? Es que a veces uno no está en el mood. ¿De la luz prendida? De la luz prendida, la quiero apagar, me entiendes, todo. Depende. Pero hay personas que les gusta como que la luz media tenue. Como que es muy... Sí, la luz... Bajita, ¿no? Bajita. No que tú no puedas ver nada. Esa es la mejor, pienso yo que esa es la mejor. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te gustaría... ¿Dónde disfruta más tener tu sexo? ¿En la cama normal o como experimental? Ya sea parado, en una silla. En la cama es donde me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Más cómodo? Más cómodo. Ay, Dios mío. ¿A quién no le gusta en la cama? Ay, Dios mío, esta entrevista se está yendo por otro lado. Mira, don Mayri, ¿qué es lo próximo que la gente va a estar viendo de ti en la intimidad? Ay, en la intimidad. Escúchame a mí, yo me estoy yendo. Es la música, es la música. Pues este próximo 18 de noviembre estaremos Asalto, que es el sencillo de mi disco de Inchanger, que lo vengo sacando por enero. Voy a sacar en estos días una Spanish version de Designer, se llama Timmy Turner. Ok. Esa va a salir antes de Asalto. Ok. Este, son los próximos, el disco sale en enero, tiene muchas canciones, son como 10 canciones. Este, ¿qué más te puedo decir? Hay música de todo, hay reggaetón, hay trap, hay romantiqueo, maleanteo, todo diferente. Mira, en las redes sociales por ahí estuve leyendo unas cositas de unos t-shirts y unas cosas que tú estás promocionando. Sí, estoy, esta es mi marca. Aquí está la camisa del diablo en patines, el jacket, hay jacket, hay camisa, hay jerseys también. Así que pueden pasar por mi Instagram, que tengo el link en la descripción. Se llama inmortalindustry.com. Para que usted tenga una idea, pude cachar a este hombre aquí en un estudio de música, porque yo le decía, Olmari, la entrevista, ¿para cuándo? Y yo le decía, chica, es que yo estoy nervioso, no me gusta mucho darle entrevista, y es que tú haces una pregunta muy fuerte en la intimidad, yo no hablo así. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿te traté bien o no te traté bien? Me trató bien, me trató con cariño. Y eso, que hay preguntas ahí que yo no me atrevo a hacerlas, porque es que las mujeres se vuelven locas, pero como yo sé que tú tienes pareja, hay que respetar eso. Así que, mis amores, las preguntas que no hice, ustedes saben que el hombre ya, pues, está guardado, y no puede hablar mucho. Gracias por estar este ratito conmigo en la intimidad, y... Música es lo que hay por ahí para abajo. Música es lo que hay, mi gente. Olmari en la intimidad, ¿pero con quién? Katerin Alvay. Pues ya ustedes saben, no voy a decir más nada, con nombre y apellido. Ya saben. Música es lo que hay, mi gente.